Hola bebé, me la pasé muy bien contigo Anoche fue muy especial De verdad, quiero verte de nuevo Creo que me enamoré Oye nena, debes entender que Fue un desliz Baby ya no me volverás a ver Fue más de un clip Lo siento si en mí empezaste a creer Esto es así Te enamoraste y empezaste a caer Perdóname a mí Si pensaste que por una noche serías mi mujer Me la pasé muy bien, no te lo voy a negar Desde que miré tus ojos me empezaste a gustar Pero ya no soy así, no me pienso enamorar Mejor olvida todo eso, no te quiero lastimar Ni te quiero ver llorar, ni que te hagas ilusiones Siéntete algo especial, no a todas les hago canciones Te hice el amor de noche viendo las constelaciones No le digas de lo nuestro a todos los preguntones Fue algo de un momento, conocerte fue bonito a lo mejor Esa noche el destino estaba escrito Perdóname si te hice daño Si la emoción te quito, no tendremos relación Solamente fue un ratito Y te vi Nena yo te conocí Si te proponía más cosas a todo decías que sí Y lo sé, no es así También me muero por ti Pero me voy de aquí antes de que sientas algo por mí Fue un desliz Baby ya no me volverás a ver Fue más de un quipi Lo siento si en mí empezaste a creer Esto es así Te enamoraste y empezaste a caer Perdóname a mí Si pensaste que por una noche serías mi mujer Oye nena Yo sé que vales la pena, no eres como las demás Tú si eres niña buena, quizás te guste de más Y por eso te entregaste conmigo Te desnudaste y en tus piernas me enredaste Me miraste, me viste como un amigo Después como alguien más Eso es muy lindo yo digo En tus cosas yo no intrigo Mi vida normal yo sigo No le platiques a nadie que solo el cielo es testigo De lo que pasó, lo que se nos dio Una niña linda y santa que a mí se entregó Parece se enamoró Y no quiero que ella llore Me voy para que no implores Mi niña no te enamoró Baby, ya no me volverás a ver Fue más de un fin Lo siento si en mí empezaste a creer Esto es así Te enamoraste y empezaste a caer Perdóname a mí Si pensaste que por una noche serías mi mujer Baby, me la pasé muy bien pero Esto se borra como un chis No quiero poner tu día gris Solamente fue un desliz Cali to Music, ma Es el Tommy Arts Yo, yo Jordan, ma Siempre dando de qué hablar Oye Una noche serías mi mujer